Dinosaurios, granos, caminaban con patones Tenían huellos muy largos, y rugían muy fuertes Dinosaurios, gigantes, friserados con tres vuelos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Comían hojas y plantas, algunos comían carne Tenían colas muy largas, y pisaban muy fuerte Dinosaurios, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Ahora son el huesos, pero en sueños los vemos Grandes y divertidos Rachiosaurio, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Rachiosaurio, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Comían hojas y plantas, algunos comían carne Tenían colas muy largas, y pisaban muy fuerte Rachiosaurio, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Ahora solo hay huesos, pero en sueños los vemos Grandes y divertidos Rachiosaurio, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios Ahora solo hay huesos, pero en sueños los vemos Grandes y divertidos Rachiosaurio, gigantes, friserados con tres cuernos Pequeños, velociratos, todos son dinosaurios ¡Suscríbete al canal!